Hola amigos de NHK Anímex, en esta ocasión les vengo a dejar un juego que me gustó mucho, le falta más argumento pero te va a sacar unos buenos sustos, comenzamos los primero es ir la página de NHK Anímex y entrar a la descarga el juego comenzará de bajar apenas saltes la publicidad de Adfli. ¡Gracias! Bueno una vez descargado el juego lo único que debes hacer es descomprimirlo y jugarlo no debe ocurrir ningún problema adicional. Si tienes algún problema puedes ir a la sección problemas LOL de la página en si encontrarás algunas posibles soluciones. ¿Cómo ves mi PC se traba pero no con María Juana XD? Lo que tienes que hacer en este momento es esperar que funcione tu PC. ¡Gracias! 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 Bueno después puedes empezar a jugar te recomiendo buscar una guía aunque por lo general solo es cuestión de pensar un poco XD, yo no lo hago jajaj. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Si comiste manito arriba, si te pajeaste manito arriba XD, no mentiras si les da la gana recomienden mi canal y nos vemos seguiré buscando juegos buenos para tu PC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!